El personal de serenazgo de la comuna yarinense al mediodía del jueves ayudó a sofocar un incendio forestal que se registró en una parcela rural de la avenida 2 de mayo y el sector de señor de los milagros. Los agentes quienes cumplían su diaria rutina de patrullaje por la zona fueron alertados de un incendio en una propiedad privada quienes de inmediato accionaron para evitar que el juego se expande en otros terrenos. Los vecinos también ayudaron a apagar el juego evitando así mayores consecuencias. El incidente no afectó a personas, solo se registró la muerte de varios animales de la especie zorro y pérdidas materiales.